Música Hoy 11 de enero celebramos a Santa Leónia de Francia de Sales Santa fundadora de la congregación de Oblatas de San Francisco de Sales Nació en Francia, en el departamento de la Marne El 16 de septiembre de 1844 fue bautizado el día siguiente de su nacimiento con el nombre de Leónia Frecuentó las primeras clases elementales en su pueblo natal Después sus padres la llevaron al monasterio de la visitación de Troyes Pues aunque practicaba poco eran honrados comerciantes que deseaban para su hija una buena educación cristiana Su vida estuvo marcada siempre por ese amor a Dios en donde ella estudió en este convento Ahí también su padre quería que ella se casara, que se casara y que tuviera pues un matrimonio estable Sus padres habían dispuesto para ella un matrimonio con un hombre rico y distinguido señor del lugar Pero ella pensaba ya en la vocación religiosa y no quiso acceder al deseo de su padre Por eso ella decide también entregar su vida a Dios Ella desde muy joven sabía que era lo que quería Ella va con el sacerdote Luis Brizón Que había sido capellán de la visitación cuando ella estaba interna en el lugar, en el convento Dado su incansable celo por la protección y la formación religiosa de las jóvenes Obreras que venían a los campos y ella estaba expuesta a siempre a educarlas, a darles formación Poniendo bajo la protección de San Francisco de Sales Ella empieza a dar su vida por ellos Por eso nosotros queridos hermanos debemos siempre también Como esta santa que dedicó su vida a la educación, a la formación A pesar de que sus padres tenían un proyecto Ella quiso hacer el suyo propio Nosotros también debemos dejar también que nuestro corazón hable Que nosotros debemos de tomar decisiones Si queremos decidir seguir al Señor, hagámoslo Aunque muchas veces a nuestro alrededor hayan planes que tal vez asemejan muchas cosas buenas Pero que es necesario optar Y si debemos optar por el Señor Que podamos nosotros dedicarnos a Él con un corazón desinteresado Y sobre todo buscando siempre nuestra vocación Que el Señor les bendiga y que nosotros podamos seguir orando a Santa León de Francia Para que nosotros podamos también vivir nuestra vocación Con la certeza y el amor que Dios nos da Que tengan un buen día